En un 80% se abasteció de medicina, equipos lúdicos y didácticos a la bodega distrital 23D01, a través de la gestión de la Zonal 4. Estos insumos serán distribuidos en 36 centros de salud de primer nivel entre Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví. Medicamentos a los cuales en el recorrido usted ha constatado que tenemos antihipertensivos, hipoglicemiantes, tenemos antibióticos en diversas presentaciones, tanto pediátricas como adultos, analgésicos, antiinflamatorios, dispositivos médicos que realmente son de alto uso como son los guantes. 816 mil dólares fueron invertidos para el abastecimiento de medicina, agregando 41 mil dólares en herramientas lúdicas y didácticas. Ya tenemos este abastecimiento para garantizar que se pueda brindar el servicio y la atención a las personas que acuden a nuestros centros de salud y con eso pues seguir promoviendo la parte de la atención. Los ciudadanos manifestaron que la distribución debe ser inmediata, pues varios recalcaron que persiste la falta de medicina en los centros de salud. Quienes se hacen atender en los Rosales señalaron que les ha tocado comprar con su dinero las recetas solicitadas. Si uno no sale a comprar afuera, pues ya nos darían aquí el medicamento, porque en realidad a veces no hay dinero para comprar por fuera. Tal vez en este caso siempre pasa la situación de que no hay medicinas aquí en el centro, le toca salir a uno, este es un gasto más adicional. Claro, entonces parece muy bien que abastece de medicamentos el centro de salud. Que no me iba a atender y este guardia me bota allá hasta de puñete me iba allí. También me decía que no había medicina aquí. Sí. ¿Por qué razón que le dije que había medicina? Que no hay medicina porque el presidente no manda nada. La medicina será distribuida en esta semana en los 36 centros de salud, con lo que se espera cubrir la alta demanda. De igual manera, las autoridades enfatizaron que en los siguientes días se encargaría del abastecimiento de los hospitales dentro de las dos jurisdicciones.